Reconozco el esfuerzo que se hace por mejorar la salud de los poblanos, seguro estoy de que aún hay muchas necesidades pertinentes, por supuesto, en el Estado, pero que también se tiene que reconocer lo que el gobierno del Estado ha hecho al respecto, a veces sin el apoyo pertinente de la Federación Extienda, por favor, también ese reconocimiento al gobernador Miguel Barbosa, respecto a la atención también que se ha dado en el trabajo permanente al Estado de Puebla. Siempre de puertas abiertas, tanto tú como tu personal. Felicidades y muchas gracias. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tuvo a bien en encomendarle la coordinación de nuestro sistema estatal de salud. Sabemos que son tiempos difíciles, donde las diferencias ideológicas se quedan atrás. Puebla se ha destacado por el manejo de la pandemia. Su trabajo para garantizar el acceso de las y los poblanos a la vacuna ha sido eficaz, porque hoy podemos asegurar que todas y todos hemos tenido las mismas oportunidades para acceder a esta vacuna sin ninguna limitación. Creemos, creemos que en Puebla se ha realizado un manejo de pandemia eficiente, frente a una política nacional de salud... Penosa, los reconocimientos que has obtenido por el gobierno federal, sin duda hablan de un secretario que ha podido conjuntar la voluntad de sus allegados, de sus colaboradores y de todos estos héroes y heroínas que han estado durante estos dos años dando la batalla para salvar vidas. Y bueno, obviamente, también es importante decir que no solamente todos se senten en el COVID, tenemos todos los temas que influyen, la consulta diaria, y sabemos que se han cumplido con los objetivos que tiene la Secretaría de Salud. La atención a la pandemia ha sido una prioridad para este gobierno, sin escatimar esfuerzos para ello, como lo ejemplifica la intervención de usted al participar de manera personal en la inoculación de múltiples biológicos para poblanas y poblanos. El Estado de Puebla nunca colapsó, se brindó la atención necesaria a patologías no COVID.